Amigas, bueno pues buenos días, buenos días Son, hoy es domingo 18, son las 10 y media Bueno, vamos a dar un repaso, a ver como amanecieron nuestras playas Vamos a dar un paneo, paneo, para que ustedes puedan ver Como, como amanecen las playas sin sargazo al día de hoy Ok, alright, vamos a ver O sea que usted, libre, totalmente libre de este lado Nos vamos a ir, nos vamos a ir hasta el coral de la misma Para que ustedes puedan ver lo maravilloso de esta, de esta área, de esta zona Esta arena, talco completamente Hermoso, hermoso Cero sargazo amigos y amigas Nos esperamos aquí en las playas del hotel Royal Sunset Para que sigan disfrutando Aquí adentro no hay absolutamente nada Estamos totalmente libre Nada, cero Solamente hay gente disfrutando por este lugar tan increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video